¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Y saludamos a quienes nos ven a través de 44.3. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, el día de hoy, 8 de mayo, es el Día Internacional de la Cruz Roja. Precisamente, esta es una organización imparcial, neutral e independiente. Su misión humanitaria es proteger la vida en situaciones de guerra, tragedia, sismos, maremotos y cualquier situación que ponga en peligro la vida humana. Se celebra el 8 de mayo porque ese día, en 1828, nació Jan Henry Dunant, un banquero suizo fundador de la Cruz Roja Internacional. Dunant se preocupó al ver el mal servicio médico brindado a los militares y la agonía que sufrían los heridos durante la batalla, una batalla que se desarrolló en Solferino, Italia, que enfrentaba precisamente a las torpas francesas contra las austríacas. Así es que el día de hoy enviamos un saludo y nuestros mejores también deseos de participación cuando nos solicita la Cruz Roja Mexicana. Ojalá que apoyemos a nuestra Cruz Roja aquí en Ciudad Juárez y pues un saludo y a todo el personal que trabaja en la Cruz Roja. Bien, y para destacar la importancia que tiene la filosofía en la región, especialistas en investigación de contenidos como creencias, costumbres, gastronomía, desde una perspectiva filosófica, presentaron el libro Éranos, Investigaciones de Filosofía en el Norte de México. La propuesta que dejo impresa en este material es un análisis a partir de la danza de los rarámuri, de la danza tarahumara, ahí en la Sierra de Chihuahua. Creo yo que al tratarse de una cultura que no es gramatical, los tarahumaras no escriben, su cultura no es de grafía, ellos tratan de expresar su manera de ver el mundo, de ver la vida, su manera de relacionarse entre sí, entre ellos, como sociedad y con el mundo, tratan de hacerlo a través de la danza. Y si sabemos, si hemos visto alguna vez a los tarahumaras, hacen danzas. La fiesta es la manera en cómo ellos pueden expresar mejor lo que sienten, lo que viven. Y algo muy interesante, la danza del tarahumara es con el fin de sentirse feliz, sentirse bien ellos, ellos, sí mismo el sujeto, pero sentirse bien entre ellos en sociedad y sobre todo manifestar con la danza una caricia a la naturaleza. Danzar para el tarahumara es acariciar con los pies al mundo, moverse en el mundo, pero tocarlo sutilmente con los pies y brindarle una caricia. Y este trato de respeto al mundo, a la humanidad, a los valores en general, es lo que nos está haciendo falta a todos. Bien, precisamente nos explicaba el maestro Espinosa sobre parte de su colaboración en este texto de Éranos que se encuentra en la librería universitaria. Por otro lado, la periodista Anabel Hernández presentó en la UACJ su libro La verdadera noche de Iguala, precisamente esta serie de investigaciones que culminaron en la desaparición de 43 estudiantes del estado de Guerrero en la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014. Bueno, vengo a presentar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez mi nuevo libro La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar, que es el resultado, es el producto de dos años de investigación periodística que fue financiada por la Universidad de California en Berkeley. Lo que logré es una beca para poder seguir investigando las cosas que pasaban en México. Estaba yo allá en Berkeley cuando ocurrió los eventos del 26 de septiembre de 2014 y es así como la universidad me permitió poder cambiar el tema de mi investigación que era otro por el que yo había ido a la universidad y finalmente me metí durante dos años, diría yo, hasta el día de hoy. Son dos años de investigación los que están en el libro, pero ahora sigo investigando respecto a este caso que me parece fundamental porque si bien es cierto y es lo que la gente luego no tiene conciencia de eso. Para mucha gente el tema de los 43 es un tema minúsculo en comparación a una cifra de más de 27 mil desaparecidos. Y si uno lo ve por numeral y aparecía que sí, pareciera que 43 no significan mucho en comparación a todos estos veintitantos mil desaparecidos. Y sin embargo, pienso que este caso es paradigmático y es fundamental. No sabemos realmente de estos veintiocho mil, veintitantos mil, cuántos son responsabilidad del Estado su desaparición forzada. Pero no hay la menor duda, eso lo tengo en mi investigación, lo tengo perfectamente documentado, no sólo con testimonios y de los sobrevivientes, testigos presenciales, vecinos, sino incluso con pruebas periciales de que el Ejército Mexicano, el 27 Batallón de Infantería, esto no es una hipótesis, es un hecho real, paciente, participó en el ataque y desaparición de los 43 normalistas. Ha sido la investigación más difícil que he hecho durante toda mi carrera, incluso mucho más que la del Chapo Guzmán y el libro de los señores del narco, porque había mucho miedo. Había mucho miedo en las personas que tenían esta información, había mucho miedo en los vecinos de Iguala, mucha gente tomó fotografías, mucha gente tomó videos de lo que pasó esa noche. Bien, e inspirado en su perro Yoda, Jesús Núñez Ojeda escribió Yodi, un libro narrado por un perro para que lo lean los humanos. El autor nos amplía sobre las anécdotas que aborda en su texto. Vamos a presentar un libro que se llama Yodi, Un libro narrado por un perro para que lo lean los humanos. Este libro es con el fin de ir sensibilizando más a todas las personas, y principalmente a los niños, de lo que es una minimalito de compañía. Es la historia de un perrito rescatado, ¿verdad?, que lo tenemos en la casa y en el libro él va recibiendo a todos los perritos que llevamos, ¿verdad?, y interactúa con ellos. Y según esto, él, pues, se imagina si van a ser adoptados pronto, si no, si se van a tardar. Entonces se crea entre los animalitos de la casa que es adivino y que les adivina el texto. Por eso, todas las historias son, el 99% o el 98%, son tomadas de hechos reales. Hay dos ficticias o tres ficticias ahí, pero todos, y todos llevan su mensaje, ¿verdad? Esperemos que con el, este libro se sensibilice. Como dice, Yodi le dice, yo como ustedes siento, ¿verdad?, y tengo frío y me canso y todo. Y en el mensaje del libro, eso, eso se especifica. Y a los seres humanos, dice, a los seres humanos adultos, les digo que por favor no compren, que adopten. Porque en la actualidad hay miles de Yodis en las calles, heridos, enfermos, buscando comida entre la basura, solamente esperando una mano amiga que los saque de sufrir de las calles. Bien, y queremos invitarles el día de hoy para que asistan al Instituto de Ciencias Sociales y Administración porque estará el doctor Enrique Semo, el historiador, hablando sobre la conquista sin fin, Cuauhtémoc, Tenemazcle o Canec, que es la propuesta que él estará desarrollando hoy a las 6 de la tarde. Quienes nos ven en esta edición, de las 2 o de las 6, pues pueden acudir a la Sala V del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el doctor Enrique Semo, aquí en la UACJ. Vamos a conocer cómo estará el clima para los siguientes días. Aquí la información que tenemos para ustedes. Al viajar, imprime tu huella verde. Celebra con nosotros el turismo sostenible en la séptima semana de la diversidad biológica y entérate cómo puedes convertirte en un viajero responsable con la naturaleza. Asiste o participa desde tu estado, del 22 al 27 de mayo. Conoce y registra tus actividades en www.biodiversidad.gov.mx Somos una empresa de servicios de hospedaje y generamos más de 3 mil empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario como Ani, Mari, Pepe y Toño. México necesita más y mejores empresas para generar más empleos. Visita pepeitoño.org Amigos, la decimosexta edición del coloquio de la cátedra Dr. Rogelio Díaz Guerrero y la cátedra patrimonial Dr. Isabel Reyes Lagunes estará desarrollando en nuestra ciudad del 10 al 12 de mayo. Y para compartirnos la temática y quienes estarán participando en las diferentes conferencias está con nosotros la doctora Alicia Moreno Cerillos, profesora investigadora de la UACJ. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ahora creo que es la decimosexta ocasión en que vengo a visitarlos con este tema. No, pues qué bueno, porque además el tema en esta ocasión que van a estar planteando es sobre estudios de las relaciones de las parejas mexicanas. Así es, así es. De hecho, los temas que nosotros tratamos en la cátedra todos son temas que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra vida cotidiana. Son temas de actualidad, son temas que están construyendo nuestra manera de interpretar el mundo. Y bueno, pues es una ciencia nueva, es una ciencia que está generando sus conocimientos ubicada en nuestro espacio, ubicada en nuestra realidad, en nuestras necesidades. Y estamos hablando de eso que plantea de la etnopsicología. Exactamente. ¿Cómo la podemos entender ahora? ¿Cómo va precisamente permeando esta corriente en los análisis, en las investigaciones, en los diferentes temas de la psicología? Pues la gran contribución de la etnopsicología es que considera a la cultura como, no como telón de fondo, sino como una variable que forma parte de nuestra actividad, de nuestras relaciones. En la psicología tradicional normalmente se revisan las variables de la persona como individuo. Sin embargo, nosotros no vivimos en soledad, no vivimos en solitario, vivimos en comunidad, vivimos en comunicación. Y esa comunicación pues está permeada por la cultura. Entonces la etnopsicología lo que hace ahora es que al estudio de la psicología, del comportamiento de las personas, de los individuos, los ubica en ese ámbito donde la cultura es preponderante. Y bueno, de esa manera pues claro que nosotros podremos comprender nuestras diferencias, nuestras especificidades como grupo humano, como grupo cultural, y pues que tenemos este tipo de complejidades en nuestro comportamiento social, en nuestro comportamiento individual, en nuestro comportamiento íntimo y público, que bueno, permea nuestras relaciones. Claro, además, bueno, pues estamos hablando de esta cátedra que lleva el nombre del precursor de la etnopsicología, el doctor Rogelio Díaz Guerrero. Háblenos un poco sobre él. Bueno, el doctor Rogelio Díaz Guerrero fue, es considerado también el padre de la psicología social, al menos en América Latina. Y él construyó esta mirada de la etnopsicología como esta parte de la psicología social, pero que hace este, esta énfasis en el valor de la cultura. Y pues su labor ha sido muy importante. Él, como persona, pues figuró como, hasta ahora que yo sepa, es el psicólogo más productivo de América Latina. Y pues tuvo todos los reconocimientos que se le puedan ocurrir a uno, presidente de cualquier cantidad de asociaciones, y en fin. Y bueno, todo esto, pues iba de la mano justo apoyando su trabajo de investigador. Claro, pues muy interesante, porque con el paso del tiempo es como se van reconociendo los aportes de quienes van construyendo, inclusive, nuevas visiones de análisis. Recién acabamos de tener este aniversario 161 de Sigmund Freud, ¿verdad? Y bueno, que deja él también, pues un apartado interesante en este mundo de la psicología. Sí, y bueno, no sé, la etnopsicología es una versión novedosa, es una versión actualizada, que de ninguna manera descarta o, ni descarta ni, vaya, sobaja o desperdicia, elimina los conocimientos previos, sino que los toma, los retoma y los organiza en un mundo cultural con comprensión cultural. Entonces, bueno, ¿qué es lo novedoso? Bueno, lo novedoso es incorporar a esta visión la cultura como esa variable importante. Claro, además también está, bueno, pues el desarrollo de la cátedra patrimonial, doctora Isabel Reyes Lagunes, que ha venido varias veces aquí en la universidad, y que se da, pues, esta conjunción para reforzar y hacer, pues, más atractivo también este espacio que abre la universidad para reflexionar y dar a conocer estas investigaciones. Así es. La doctora Isabel Reyes Lagunes, entre sus muchas virtudes y sus muchas cualidades que tiene y contribuciones, pues ella es de las primeras alumnas del doctor Rogelio Díaz Guerrero. Ella se formó junto con él y, de hecho, su contribución a la etnopsicología es lo que ella llama ahora la etnopsicometría. O sea, es la manera de medir estos fenómenos, no solamente con instrumentos psicométricos, sino etnopsicométricos. Esto quiere decir que sean culturalmente pertinentes. Claro. Y además, bueno, ustedes ahora están con esta temática. ¿Quiénes más participarán? ¿Quiénes estarán presentes en estos coloquios, en estas cátedras, doctora? ¿Quiénes como ponentes? Claro. Bueno, en esta ocasión viene también el doctor Rolando Díaz Loving, que pues hoy por hoy también está considerado como un psicólogo peligrosamente productivo. Así lo han descrito algunos de sus colegas. Y él va a estar con nosotros todo el día 10 de mayo. Él nos va a hablar sobre monogamia y no monogamia. También nos va a dar una conferencia que le habíamos puesto como sorpresa, porque exactamente no sabíamos de qué nos iba a hablar. Pero va a ser sobre la importancia de publicar artículos de investigación. Creo que eso es algo que nos compete como estudiosos, como universitarios, como investigadores, y que no tenemos esa formación ni ese, pues, esa costumbre o hábito de publicar, de escribir. Entonces, bueno, pues, algunas personas, como este peligrosamente productivo Díaz Loving, pues tiene algo que decir. Además, después de estar desarrollando, creo que es un taller. Sí. Hasta que la vida nos separe efectos de la evolución y la cultura sobre la pareja. Exactamente. Como ves, hasta en el título de los talleres se nota la presencia de la etnopsicología, porque está la cultura ahí presente en el título. Y la doctora también nos va a impartir un taller, la doctora Reyes Lagunes. La doctora Reyes Lagunes también en esta ocasión solamente vamos a tenerla con un taller como parte de su contribución. Ella posteriormente estará en su propia cátedra, pero ahora está con nosotros como siempre que la hemos invitado a la cátedra Díaz Guerrero. Y, pues, usted decía que su contribución era la etnopsicometría. Y su taller se llama así, Construcción y Adaptación de Pruebas Psicológicas Culturalmente Relevantes. O sea, ni modo, es su fuerte. Su fuerte, ¿no? Pues será interesante. Además, tendrán otras dos ponentes que estarán adentrándose al tema de las parejas, la sexualidad, pues, a todos los fenómenos que están alrededor de la pareja. Así es. La doctora Sofía Rivera Aragón, ella trabaja muy, muy fuertemente con el asunto de parejas. Y ella dice que a ella le agrada más o le interesa mucho más trabajar con el lado negativo de las relaciones de pareja. Entonces, sus trabajos son muy importantes. Además, son muy dinámicos. Además, son muy expresivos. Además, la verdad es que todo el mundo se siente identificado. Vas con ella, la escuchas, estás en sus talleres y dices, ahí estoy yo. En algún momento se refleja. Pues es una psicología de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Claro. Y, bueno, vemos que está abierta esta invitación, doctora, para los estudiantes, los catedráticos y, bueno, y la comunidad en general. Y la comunidad en general, así es. Entonces, tenemos un tema que es también, pues, lo escuchamos constantemente, pero parece que no lo entendemos muy claramente, que es el asunto de género. Y sobre este asunto de género es sobre lo que nos habla Tania Rocha. Entonces, ella trabaja las barreras y los problemas de género desde la mirada de la psicología y de la psicología de la cultura. Su conferencia en esta ocasión se llama Barreras y obstáculos en el logro de autonomía de las mujeres mexicanas. También, tanto Sofía como Tania Rocha, la doctora Sofía Rivera como la doctora Tania Rocha, nos van a ofrecer talleres relativos a su temática. No, muy interesante. Además, pues, ubiquen en el Instituto de Ciencias Sociales de Administración en el edificio V. Y solamente el viernes será en el edificio W y en el edificio T, para que estén atentos y, bueno, pues, tengan una posibilidad de participar en uno de los talleres o en las conferencias. Sí, justamente cambiamos de edificio porque el taller de la doctora Sofía Rivera Aragón es muy, muy participativo, muy, muy dinámico. Necesita un espacio especial y entonces también requerimos que sea el cupo es limitado. Así que por eso vamos a trabajar con ella en el edificio W y con la doctora Tania Rocha en el edificio T de Humanidades también, pues, para tener ese ambiente de taller. Doctora Alicia Moreno, muchas gracias por venirnos a nuevamente a recordar de este coloquio de las cátedras y, pues, estamos dándole seguimiento a lo largo de esta semana, del 10 al 12 de mayo. Del 10 al 12 de mayo. Fechas un poco complicadas el día 10 de mayo, sobre todo, sin embargo, ahí estamos. Claro que sí. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más. Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos para fortalecer los valores de nuestra sociedad, inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales. Damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Hoy más que nunca, los medios públicos revelamos lo mejor de ti. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Es una entidad que articula la interacción y planeación entre el sector académico, público y privado, con el objetivo, pues, de influir en la formación y el desarrollo de talentos. Para hablarnos sobre este espacio interesante que se ha configurado aquí en nuestra frontera, está con nosotros la licenciada Denise Ávila, de Conredes, coordinadora de proyectos. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Muy bien, pues, yo sé que ustedes están tratando de darse a conocer, de que la comunidad conozca qué es Conredes, cómo surge. Háblanos un poco sobre este esfuerzo que están realizando en la comunidad. Bueno, pues, Conredes surgió en el 2013 a raíz de que una asociación civil de El Paso, de Border Prex Alliance, hizo un estudio en la región. Entonces, se detectó que había una brecha entre lo que es el sector privado, lo que son todas las maquilas, las empresas de manufactura y las instituciones de educación superior. Entonces, esto estaba ocasionando que los egresados, al llegar a tocar puertas para conseguir trabajos, pues, no estuvieran teniendo la respuesta deseada. A raíz de esto, 10 empresas de manufactura y 5 instituciones de educación superior decidieron crear lo que es Conredes, que es el Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad. Entonces, con este diagnóstico, además, se identificaron 5 áreas de acción con las que se iba a trabajar con este consejo, que es, trabajamos en base a comités, que es Comité Curricular, Comité de Foros Industriales, Comité de Investigación e Innovación, Comité de Inglés y Comité de Prácticas Profesionales. ¿Cómo es su vinculación con, bueno, con el sector privado? Pues, sabemos que es con la industria, con las empresas, viendo sus necesidades desde el sector académico, desde el sector educativo. ¿Cómo es que ustedes participan y cómo es que hacen que las instituciones como la UACJ, pues, se participen de estas actividades? Pues, lo que nosotros ahorita estamos haciendo es que tenemos miembros de la UACJ, UTCJ, ITCJ, TEC de Monterrey y TEC Milenio en cada uno de nuestros comités. Esos comités se reúnen una vez cada mes, a veces dos veces al mes, para tratar diferentes asuntos. Por ejemplo, con la cuestión curricular, nosotros dentro del comité curricular desarrollamos una plataforma de habilidades blandas. Esta plataforma permite que cuando el chico entra a hacer prácticas en la empresa, la empresa registra al estudiante y cuando va a terminar, hace una evaluación acerca de cómo está en comunicación oral, en inglés, trabajo en equipo, puntualidad. Este, en respeto, interpersonal, se interesó por qué estaba haciendo la empresa y todas estas cosas. Este, entonces, en base, con toda esta información recolectada, la institución puede ver cómo están saliendo todos sus estudiantes y hacer cambios en la currícula. Esa es una de las maneras en las que nosotros apoyamos a la academia. Claro, entonces, ustedes identifican, junto con las empresas, cuáles son esos pendientes de fortalezas que puedan tener los estudiantes. Ahora que comentabas, bueno, comunicación oral, el inglés, ¿verdad? Encontramos que vivimos en frontera y, bueno, necesitamos tener estos jóvenes bilingües que egresen para que tengan más oportunidades. Sí, la empresa ha hecho mucho hincapié en que es muy necesario que los estudiantes tengan un nivel de inglés que los permita, pues ahora sí que comunicarse de manera fluida, porque, pues como sabemos, la industria tiene muchos vínculos internacionales, ya sea con clientes, ya sea con la matriz. Entonces, es bien necesario que todos, este, desde los puestos administrativos hasta los ingenieros, estén en constante, este, contacto con estas personas que a lo mejor ellos tampoco, su primer idioma no es el inglés, entonces los estudiantes de verdad tienen que tener bien desarrollada esta parte, tanto al momento de escribir, porque necesitan escribir correos, para las juntas el saber escuchar, para leer manuales. Entonces, sí, la empresa ha hecho mucho, mucho hincapié en que necesitan que los chicos estén bien capacitados en el inglés, que puedan desarrollarse, que puedan hablar fluidamente para, para que puedan, este, tener un buen puesto dentro de la empresa. Claro, un buen, un buen desarrollo, un buen desempeño y sobre todo, pues imagínense ustedes no entender las indicaciones generales para la producción, a veces en masa de ciertos productos, pues sería un grave, un grave error. A veces les comentamos mucho esto de los idiomas, pero yo creo que es un buen momento cuando los, los estudiantes están, pues precisamente en las aulas universitarias para que se preparen, porque después ya salen y les falta tiempo, no hay oportunidad, o quizás no tienen a veces, los fondos o las empresas no les apoyan para que sigan estudiando, por ejemplo, los idiomas. Así es, de, de hecho, este, varias de las empresas nos han dicho que hay un, un cambio, más bien hay como una, una brecha entre lo que gana un profesionista que cuenta con un segundo idioma, como el inglés, a lo que gana a lo mejor una persona que no cuenta con un segundo idioma, en el mismo puesto, si hay una diferencia de 20, 30% en el sueldo, entonces sí es bien importante que todos los estudiantes tomen ahorita conciencia, nos han, este, nos han dicho mucho en las instituciones que al chico muchas veces se acerca a aprender inglés, pero que llega un momento en el que pierde el interés porque lo ven como a lo mejor una materia de relleno, o porque necesito saber inglés, pero sí es bien importante que, sobre todo porque estamos en frontera, ¿no? Este, que el inglés sea una de las, de las cosas que tomemos mucho en cuenta al momento de nuestro desarrollo profesional. Entonces, ustedes como Conredes ofrecen conferencias, realizan eventos, ¿de qué otra manera se ve beneficiado, por ejemplo, el estudiantado de las instituciones de educación superior? Nosotros realizamos, este, foros industriales, lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con una de las 10 empresas de Conredes, que serían Foxconn, Comscope, Delphi, Robert Bosch, Lear, Lexmark, BRP, Johnson & Johnson, Electrolux. Y me parece que me falta una, pero no me acuerdo cuál es. Este, nos ponemos en contacto con ellos y se organizan foros industriales que son para aproximadamente 100 estudiantes. Se busca que sean 20 estudiantes de cada institución y se lleva a los estudiantes a la empresa, conocen un poquito de lo que es el piso de producción y se les da una conferencia por parte de uno de los líderes de la empresa. De algún tema de interés, muchas veces se enfocan en esta parte del inglés, trabajo en equipo, liderazgo, ya depende mucho del enfoque que le quiera darle. O sea, que estén atentos para cuando lleguen estas invitaciones de Conredes, pues, inmediatamente inscríbanse, participen, porque toda esta información que a veces tienen ya los estudiantes en estos encuentros de primera mano, de los directivos o de los capacitadores o de las personas que traen para charlar con ellos, es muy importante para ellos. ¿Ustedes se encuentran físicamente en qué lugar y en qué teléfonos pueden tener información? Nuestros amigos que nos ven, si tienen alguna duda. Nosotros nos encontramos físicamente en el edificio Baker McKenzie, que está ubicado en la Paseo Triunfo de la República, y nuestro teléfono es el 257-0138. También pueden, si necesitan más información de qué es Conredes, pueden ir a nuestra página web, que es www.conredes.org, o contamos también con una página de Facebook, que es Conredes. Conredes. Pues, licenciada Denise Ávila, muchas gracias por acompañarnos aquí en WCJTV, y pues hemos visto muy activa ya la maestra Lidia Nesbit, ¿verdad? Sí. Que está precisamente, pues, trabajando arduamente en este proyecto desde hace tiempo. Muchas gracias y seguimos en comunicación para dar a conocer estos eventos y actividades que generan desde Conredes. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.